Walter, por favor explícame qué cosa es lo que yo necesito hacer para poder vender Medicare. Este video vamos a hablar, en este video vamos a hablar acerca de los 10 pasos que tú necesitas tomar para poder hacerte agente de seguros de Medicare. Obviamente he grabado videos referente a este tema, pero con todos los cambios que han habido en el 2023 he actualizado esta presentación. Ya sea si eres nuevo, quieres sacar tu licencia de seguros y ser agente de Medicare porque te gusta el tema, o de repente ofreces otro producto de seguros y Medicare es un tema, es algo que te gustaría ofrecer porque estás cansado de recibir solo un bueno, pues solo la comisión de referido que no es nada en comparación a la comisión completa que un agente de seguros de Medicare recibe. ¿Por qué? Porque cuando uno ofrece, digamos, refiere a alguien, uno puede, uno solo recibe un bono de referido que es solo una sola vez. Y cuando uno ofrece seguros de Medicare, uno como agente de seguros de Medicare es compensado todos los años, ¿ok? Siempre y cuando pues la persona esté en nuestros, en tu cartera de negocio. Entonces vamos a pasar a desarrollar este tema, no sin antes pues invitarte a que te suscribas, ¿sí? A que te suscribas y si estás interesada en ser o interesado en ser parte de nuestro programa, te invito a que visites vendiendomedicare.com o que nos mandes un correo electrónico a preguntas arroba vendiendomedicare.com. Entonces empezamos. El primer paso, el primer paso es obviamente obtener tu licencia. De repente tú ya eres una persona que tiene licencia de salud, vida, etcétera, pero puedes saltar, saltarte el paso número uno y dos, ¿de acuerdo? Pero si tú eres una persona que está considerando sacar tu licencia de seguros, esto es lo que tienes que hacer. Tú puedes sacar tu licencia con el Estado, ¿correcto? Entonces puedes sacar tu licencia de salud, de vida y anualidades, ¿de acuerdo? La licencia de salud es la licencia 240, la licencia de salud y vida es la 214 y la licencia de salud, vida y anualidades es la licencia 215. Ahora, en el Estado de la Florida, pues si no me equivoco, la licencia 215, bueno, no, no estoy equivocado, la 215 incluye salud, vida y anualidades, sin embargo, si tú decides tomar la licencia 215 con el Estado, el Estado, en el caso de la Florida, ¿no? Para tú dar esta licencia, tú necesitas haber estudiado aproximadamente una prelicencia de que son 60 horas de estudio. Entonces, para tú dar el examen del Estado, para dar tú el examen del Estado, necesitas tú haber estudiado 60 horas, ya sea en línea o presencialmente, se te da un certificado y con ese certificado, tú das tu examen para poder pasar tu licencia, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo y repito, primero tienes que estudiar 60 horas en línea, sí, puedes ir y hacerlo en línea, puedes de repente hacerlo presencialmente y una vez que tú recibas tu certificado de 60 horas de estudio, con ese certificado, vas a dar tu examen de la licencia 215, que es salud, vida y anualidades, ¿de acuerdo? Es una licencia más completa, ¿de acuerdo? Walter, ¿cómo consigo esta licencia? Bueno, tienes que hablar con la persona que te recluta, si tú estás interesada a trabajar con nosotros, pues bueno, nosotros te ayudamos a, pues, con esta prelicencia, así que lo más importante, lo que tú tienes que recordar, es que tienes que sacar tu prelicencia y des para poder sacar tu licencia con el Estado. Una vez que tú has sacado tu licencia, ¿verdad? Ya celebras, pasaste tu examen, ¿ok? Una vez que ya tienes tu licencia, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sacar básicamente una seguranza, ¿sí? Que se llama la seguranza de errores y omisiones, ¿sí? La seguranza de errores y omisiones, ¿de acuerdo? Es una seguranza que, pues, en el que básicamente te protege en caso cualquier cosa, cualquier error que cometas, afecta a, pues, económicamente o de alguna u otra forma afecta a tu cliente, esta seguranza a ti te avala, ¿verdad? Y, pues, te protege de por un millón hasta tres millones de dólares, para eso es esta seguranza, ¿sí? Y, pues, básicamente este sería el tercer paso. Ya sacaste tu prelicencia, ya diste tu examen con el Estado, sacaste tu licencia de errores y omisiones. El cuarto paso, una vez que ya tú tienes la licencia con el Estado, ahora lo que tú tienes que hacer es especializarte, certificarte en seguros, certificarte en seguros de Medicare. Entonces, ¿qué sucede? Los departamentos de Medicare y Medicaid te dicen que todos los años, todos los agentes de Medicare se tienen que certificar con en esta página, AHIP, A-H-I-P, AHIP, ¿sí? Entonces, este certificado lo tienes que hacer. Estamos en el mes de mayo del 2023, en julio, en junio, junio sale la nueva tanda para el examen, lo que te va a permitir ofrecer seguros para el siguiente año. Entonces, entre junio y septiembre, tú tienes que tomar ese certificado que te va a permitir ofrecer productos durante el último trimestre del año para ofrecer, básicamente, para poder hacer inscripciones para el año que entra, ¿de acuerdo? Entonces, este certificado, ¿de acuerdo? Este certificado lo tienes que hacer el A-HIP, el famoso A-HIP, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya conseguiste tu certificado de A-HIP, ¿sí? Una vez que ya conseguiste tu certificado de A-HIP, básicamente, tú ya vas a estar listo para poder enviar tus contratos. Es decir, básicamente, tu capacitador, tu entrenador te va a decir, bueno, ¿en qué estado estás? Perfecto. Entonces, vamos a hacer contratos con esta compañía, esta compañía, esta compañía. Entonces, tú vas a recibir por correo electrónico la invitación para tu contra, pues básicamente, poder tú literalmente escribir pólizas bajo esa compañía. Y recuerda lo siguiente, Walter, ¿quién me va a pagar a mí? La compañía de seguros con la que tu capacitador, tu entrenador, te está contratando, ¿de acuerdo? Ellos te van a pagar directamente a ti, ¿sí? Acuérdate de que el FMO o tu capacitador es el intermediario, es la persona que te va a ayudar con los contratos, te va a ayudar con la capacitación, pero es básicamente un apoyo que el FMO es un apoyo de la compañía de seguros. La compañía de seguros es la que te va a compensar y tú tienes que asegurarte que la comisión que tú elijas sea la mayor y tienes que asegurarte que sea street level, street, de calle, level, commission, street level commission, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento que a ti te envíen el contrato, tú tienes que asegurarte que tú estás recibiendo street level commission, lo que garantiza que tú estás recibiendo la comisión más alta para un agente independiente, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, digamos que ya te inscribiste, ya mandaste sus contratos con la compañía A, B y C. Ahora, cada compañía tiene su propio proceso de certificación. Ay, Walter, ¿otra vez tengo que estudiar? Ni tanto. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Básicamente, esto es un repaso. La certificación con cada compañía es un repaso de lo que ya has hecho por acá. ¿De acuerdo? Ya tú has hecho por acá. Entonces, el siguiente paso después de hacer los contratos es certificarte con cada compañía. Hay gente, ¿sí? Hay gente que literalmente no hace todo este proceso solo porque tiene que estudiar, ¿sí? Acá las personas que ingresan a trabajar, al menos con nosotros, ¿sí? Que pues vienen, nos buscan, se registran en el programa y hacen contrato con nosotros. El consejo que les damos es lo siguiente. Solo asegúrate de no salirte el primer año. No te salgas el primer año. ¿Por qué? Porque en el momento que tú renuncias al programa y vuelves a empezar, ¿sí? Básicamente no es que, ah, ya voy a continuar lo que dejé. No es así. ¿Sí? Básicamente tú puedes haber vendido, ofrecido pólizas durante el año y nuestra recompensa se ve después de 12 meses. En 12 meses tú vas a poder ver los frutos de las renovaciones de los contratos que hiciste el año previo, ¿de acuerdo? Así que es una, si por ejemplo renovaste, inscribiste el primer año 20 clientes, no importa. Tu compensación la vas a recibir en enero, pero quizá el siguiente año eres mejor en el tema y vas a hacer 50 clientes, ¿sí? De repente el año vas a hacer 100, 200. Entonces, las personas que les va bien, ¿sí? Las personas que les va bien, no necesariamente es porque son excelentes vendedores. Yo te digo algo. Yo, a mí, yo no me puedo quejar. ¿Por qué? Porque esta carrera de agente de seguros de Medicare me ha dado mucho en la vida, en lo personal. He podido llevar a mis papás de vacaciones, me he podido dar algunos usos. Tengo una agencia, tengo una oficina aquí en Miami, ¿verdad? Y estamos creciendo para ser, para ser. En junio primero es mi tercer año, mi tercer año, tiempo completo. Y el único motivo por el cual me ha ido bien es porque no he renunciado y he sido consistente, consistente, consistente. Con un solo producto, le he sido leal a un solo producto, me he enfocado, le he puesto mi energía a un solo producto. Así que yo no estoy acá por ser el más inteligente, sino por quizá la consistencia. Y eso es lo que, el mensaje que te doy en este video. Así que certifícate, no le tengas miedo al papel. Y aparte, si tú te sientes solo, es porque no tienes a la persona correcta a tu costado. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te certificas, tú deberías sentir que te sientes apoyado por alguien, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que te certificaste, ya pasaste tus certificaciones por fin. ¿Ahora qué? Los departamentos de Medicare y Medicaid te requieren que grabes las llamadas. Requieren que grabes todas tus llamadas de venta. Entonces, tú vas a necesitar, vas a necesitar, ¿sí? Vas a necesitar gastar dinero, ¿sí? Hay gente que dice, no tengo que gastar tanto por obtener un paquete para grabar llamadas. No, tu capacitador te debe de proveer esa herramienta. Esto no te debe de costar dinero. ¿De acuerdo? Esto no te debe de costar dinero. Al menos en nuestra agencia y en la agencia de cualquier capacitador, te da el número de teléfono gratis para que tú puedas llamar a tus clientes, te llamen y la llamada se quede grabada. ¿Sí? La llamada se quede grabada. Así que, este, no, 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 este, si te están cobrando, ten mucho cuidado. ¿De acuerdo? El número de teléfono. El listado. Esto es, hay gente, Walter, ¿de dónde saco los números a los que yo voy a llamar? Pues, tú puedes comprar leads, ¿de acuerdo? De compañías que ya básicamente han, que básicamente te venden leads, ¿verdad? Puedes comprar leads, hay programas de leads o puedes crear los tuyos, ¿sí? Eso es, puedes obtener tu listado, puedes comprar, hay varias páginas donde tú puedes comprar personas que cumplen 65 en los próximos 6, 7 meses. Entonces, descargas y tú puedes crear, hacer tus propias citas o puedes contratar a alguien que te haga las citas por ti, ¿sí? Pero eso ya depende de ti. Eso te lo enseñamos o le enseñamos a los agentes que trabajan con nosotros. ¿De acuerdo? Número 9. Aprender en el sentido de poder rodearte y ser parte de un equipo, ¿sí? Tienes que asegurarte, asegurarte que en el momento que tú te capacites, te hagan sentir parte de un equipo porque tú vas, te digo así, el camino del emprendedor es un camino que si no tienes cuidado es muy solitario, ¿sí? Es muy solitario. El primer año para mí, pues lamentablemente no, lamentablemente no tuve el apoyo que yo necesitaba, es por eso que me tocó mucha, mucha experimentación, probar, ¿por qué? Porque, pues, o sea, muchos de los lugares donde yo iba no habían soporte en español. Entonces, me tocó aprender a mí, ¿sí? Pero, pues, ahora, pues, contamos con un grupo de agentes donde nos, pues, por WhatsApp nos reunimos hasta dos veces a la semana para, por Zoom, ¿verdad? O sea, nos comunicamos por WhatsApp, pero nos reunimos por Zoom para capacitar a hacer preguntas y tú tienes que sentir ese sentido de comunidad, ¿de acuerdo? Ese sentido de comunidad porque en el momento que tú estés en la mitad de una inscripción, tú tienes que saber a quién tú vas a llamar en ese momento, en caso tengas una pregunta. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y, finalmente, llamar, hacer tu primera venta, ¿de acuerdo? Hacer tu primera venta. Entonces, para eso es este canal, este programa, hemos, tenemos más de 100 videos referente a cómo vender este programa de Medicare. Así que puedes ir a nuestra página de YouTube. Hay más de 100 videos que hemos subido ayudando, apoyando, dando contenido, capacitación. Pero si tú quieres ser parte de nuestro programa, si quieres ser parte de nuestro programa, te invito a que te suscribas y te registres al programa, más que todo para poder tener acceso a la capacitación en línea, ¿verdad? Tú tienes acceso a toda la biblioteca de videos que subimos y estamos actualizando todos los meses, subiendo videos, capacitación, entrenamiento. Pero lo más importante, tener acceso a nuestro círculo y poder hacer preguntas, capacitación en vivo. Y, pues, vamos a poder conocernos y ayudarte en ese proceso, ¿ok? Sin más nada, si tienes alguna duda o consulta, envíanos tu, pues, tu inquietud a preguntas arroba vendiendo Medicare.com. Y, como te digo, si estás interesado, regístrate, regístrate. Básicamente, el costo de la registración no es nada en comparación a todo el material que tú vas a recibir. ¿De acuerdo? Dios te bendiga.